La muñequita del amor, con mucho ritmo y más sabor Luz María para ti, gózalo, gózalo, Perú El día en que te fuiste, quise quitarme la vida El día en que te fuiste, quise cortarme las penas El día en que te fuiste, quise quitarme la vida El día en que te fuiste, quise cortarme las penas Mil cervezas tomaré para olvidarte Mil cervezas tomaré para dejarte Mil cervezas tomaré para olvidarte Mil cervezas tomaré para dejarte Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela ¡Oye! El día en que te fuiste, quise quitarme la vida El día en que te fuiste, quise cortarme las penas El día en que te fuiste, quise quitarme la vida El día en que te fuiste, quise cortarme las penas Mil cervezas tomaré para olvidarte Mil cervezas tomaré para olvidarte Mil cervezas tomaré para olvidarte Mil cervezas tomaré Para dejarte Si tomo y bebo es por tu amor Si me emborracho es por ti Si tomo y bebo es por tu amor Borrachita te olvidaré Si tomo y bebo es por tu amor Si me emborracho es por ti Si tomo y bebo es por tu amor Borrachita te olvidaré Salud, salud por ellos Aunque mal paguen Mis amigas lindas ¿Cómo que mal paguen? Si yo pago en dólares En euros ¿Qué no dirás? ¿Qué no hablarás? Si solo tienes cinco solcitos en el bolsillo ¿Cómo, cómo? ¡Me descubriste! Quien en Obregón Nos vemos en Tigua Bailando, gozando, gozando, bailando Santa Minaya Nos vemos en Toma Carmas borracheras Los hermanos Flores Pedro, Miguel, Ronald, Aníbal Con mucho cariño para mis hermanas Silvia Flores y Lourdes Flores Con todo mi corazón ¡Lámanos arriba! ¡Aplaudan a la muñequita del amor!